Estamos con Marisa Valle en el móvil junto a Fabián Rubín. Así es, Pamela. Bueno, la Policía Federal está detrás de una banda que roba animales. En este caso, Marisa forma parte de una ONG que contribuye para la localización de estos animales. Y en este caso, en una casa de devotos, aquí llegó la Policía Federal en busca de un caniche, un perrito que esta organización está buscando, pero claro, se encontró con un zoológico en el interior de esta casa. ¿Cómo damos con este lugar? Sí, es como introducía Fabián, ¿no? Hay una ONG que hace una denuncia. Ustedes saben que existe, y se lo digo esto a toda la gente que nos está mirando, existe una unidad fiscal específica sobre maltrato animal. También trabaja esa fiscalía que dijo, che, tenemos una denuncia en la zona de Villa Real, como dijo Fabián, muy cerca de Villa de Voto, Calle Tino Gasta, hagamos un allanamiento a ver qué hay. Pero no era un allanamiento para buscar todo lo que encontraron. Porque era para ir a buscar un perro y se encontraron, como muy bien relata Fabián, un montón de animales exóticos y además la información que yo tengo es que encontraron armamento, entre ellos una granada. Nos encontramos con Marisa precisamente en este lugar. En un momento se había trascendido que había un perrito que te habían robado a vos, pero no fue así. Nos dicen que los comentarios a veces... No, 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 no. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo está tu equipo? Hola, Marisa. La verdad es que... ¿Cómo estás? Yo participo hace mucho tiempo, del año 2016, en el rescate animal, en el maltrato animal, bueno, para colaborar y ayudar a la gente que la verdad a veces no tiene ni voz ni voto. Entonces nos unimos varios, muchos equipos ahí, trabajando para lo mismo. Yo tengo mucho empuje, voy para adelante, investigamos, se buscan las pruebas, porque no es fácil lograr un allanamiento, se buscan todas las pruebas correspondientes. Y bueno, gracias a, obviamente, a Ufema, y quiero agradecer a Carlos Rolero Santurian, que es el fiscal, que es una maravilla, el corazón que tiene, y cómo se pone, ¿no?, en el lugar de la víctima, que viene a ser el papá del animal, o del animal que sea, tanto la mascota, hay problemas de caballo, hay muchísimos temas de mucho maltrato, y esta situación que el perrito fue agarrado, y bueno, y que nunca lo quisieron devolver, lamentablemente.